¿Te acuerdas que pulsa dibujando el cerro, eh? Como el dulce vino brisa fresca que acaricia mi piel La chacarera su pulso milenario, eh La identidad sonora y la que me enamora, oh Venas y ciclos, los melodías al viento traen Recuerdo del latido originario por estos valles En viaje voy enamorado de ese canto El escasí preso del abrazo de ese canto Tanto tiempo de soledad buscándote Como embalsamado de vida aparente la piel De aquel vacío lleno con sonidos de luz Y así cantando, alivianándose mi cruz Y viviré por vos Y viviré por besar tu luz de amor Y viviré por vos Tanto tiempo de soledad buscándote Como embalsamado de vida aparente la piel Tanto tiempo de soledad buscándote la piel Tanto tiempo de soledad buscándote Por besar tu luz de amor Y viviré por vos 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!